El municipio de Necoclí Estamos en el municipio, uno de los municipios más antiguos en América Continental Hacia 1509 Alonso de Ojeda fue el primer fundador de estas sierras Que la llamó San Sebastián de Urabá, San Sebastián de Buenavista y luego Necoclí Hoy este municipio con más de 500 años de historia celebra sus tradicionales festividades del Coco Un municipio ubicado al noroccidente del departamento de Antioquia Con 102 kilómetros de costa sobre el mar Caribe en el Golfo de Urabá Es un municipio que tradicionalmente desarrolla actividad turística Es un municipio que vive de su máxima economía Está radicada en el turismo, en la agricultura, en la ganadería Hoy estamos de cabalgata en el marco de las festividades del Coco Con un sinnúmero de actividades culturales encaminadas a mostrar esa remembranza De esa historia de nuestro bello municipio de Necoclí Además de ello es un municipio tropical, muy caribe Es un municipio muy acogedor y hospitalario para propios y extraños Es un municipio turístico que te espera con los brazos abiertos Con playa, brisa y mar y tradición Con buyerengue, con fandango Con toda aquella tradición que lo hace propio de un municipio único Y espectacular en la zona de Urabá Hace más de 50 años se viene celebrando en el municipio de Necoclí La fiesta del Coco Esto debido a nuestra cultura costeña Estamos en Antioquia, pero Antioquia también tiene mar, también tiene costa Y nosotros celebramos corralejas populares Entonces, a raíz de la misma ganadería Hace más de 50 años la tradición ha mostrado esta cultura sinuana Que también está en nuestra región Y por eso se viene realizando como una integración regional El mensaje es que, hombre, que pasemos una fiesta llena de paz, de armonía Y que este 2015 sea de mucha prosperidad para todos los necocliseños Los antioqueños y para todos nuestros colombianos Los antioqueños y para todos los necocliseños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!